en desarrollo en Noticias Caracol. 8.44 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. El gobierno y el sector bancario acaban de entregar el primer balance del pacto por el crédito firmado a finales de agosto. Vamos a la casa de Nariño, Henry González, ¿cuáles son esos primeros resultados? Andrés, muy buenos días, pues son unos frutos muy positivos de ese primer balance del pacto por el crédito que busca irradiar y regar mucho más dinero en créditos para las empresas colombianas, especialmente de algunos sectores. Durante septiembre, miren ustedes, solo para el sector de la manufactura se otorgaron, se desembolsaron 6.7 billones de pesos, para el sector de la vivienda 2.2 billones de pesos, pero también para el sector del turismo 300 mil millones de pesos. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, entregó el balance consolidado y lo que esto representa en repunte de desembolsos frente al mes inmediatamente anterior, el mes de agosto. Este primer mes se desembolsaron 10.3 billones de pesos, lo que representa el 4.18% de la meta total. Y lo más importante es que se efectuó un crecimiento del 26.7% frente al periodo en el mes anterior. Estos créditos se están otorgando tanto a través de las entidades financieras del sector público, pero especialmente del privado. Por eso, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, invitó a todos los colombianos, a los empresarios de estos sectores, para que se acerquen a las entidades financieras a preguntar por estos créditos, comparen tasas y accedan al crédito que más les convenga. Hoy las condiciones de liquidez representadas en las tasas de interés de la economía colombiana son muchísimo más favorables de las que teníamos un año atrás y son particularmente más favorables de las que teníamos antes del pacto por el crédito. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo también que en los próximos días y semanas se van a concentrar en buscar la manera de facilitar el acceso al crédito de sectores como el agro, el turismo y sobre todo de la economía popular, los vendedores ambulantes, los micronegocios en todo el país para que también puedan beneficiarse con estos créditos. Y todo esto, dijo, redundará en una mayor reactivación económica que se espera para este año, por ejemplo, un crecimiento cercano al 2%.